Buen día mi gente, hoy voy a enseñarles la Chevrolet Traverse 2018 un modelo que la verdad se ha reconocido mucho para uso familiar y aquí se la presento, miren el color que bello, un color rojo como les dije un modelo 2018, he usado pero está en excelente condiciones todo su mantenimiento en la casa, al día y la verdad es un vehículo que se ve bastante bien si se pueden fijar, es un vehículo de gran dimensión porque es un vehículo familiar que se usa de uso urbano, o sea de uso de ciudad pero también funciona bastante bien fuera de ciudad porque sus dimensiones y además de eso la estructura que tiene como vehículo le permite andar en carretera bastante bien y además de eso fuera del camino no es un vehículo todoterreno, tengo que aclarar eso pero si es un vehículo que te permite de una manera muy versátil usarlo con la familia en todo momento entonces voy a enseñarle por fuera algunos de los detalles y entonces vamos a entrar para que ustedes lo vean como todos pueden ver es un vehículo de marca Chevrolet y Chevrolet es una marca que se ha caracterizado mucho por confort incluso fabricando vehículos para seguridad y además de eso para la familia siempre ha sido un vehículo que se ha diseñado para familia entonces como pueden ver aquí el vehículo tiene muy buena presencia, muy buen estatus muy buen diseño, fíjense como tiene algunas piezas cromadas que se ven bastante elegantes tenemos aire acondicionado en la plaza trasera y en la plaza delantera también tenemos asiento tipo capitán tipo capitán es decir que los asientos de la plaza trasera están divididos, cuando entremos lo van a ver y tenemos una tercera fila que está aquí atrás y a pesar de que tenemos tres filas de asiento tenemos mucho espacio para cargar es decir podemos llevar los equipajes de la familia sin ningún problema entonces vamos a verlo aquí atrás si se pueden fijar tiene dos moflerías a mí me recuerda mucho a la Chevrolet Tahoe que es el buque insignia, es el vehículo grande del Chevrolet pero este es un poco más pequeño y ve de uso más familiar la Chevrolet Tahoe es un vehículo mucho más ejecutivo y que está preparado, de hecho la versión Suburban que es mucho más grande está preparado ya para otros usos que no son familiares entonces vamos a verlo por dentro para que ustedes se puedan dar cuenta de lo que les estoy diciendo vamos a abrirla para que ustedes vean miren el interior aquí miren la puerta y en la puerta podemos ver además de lo diferente de acabado que tiene sistema Bose firmado por Bose suena bastante bien entonces vamos a ver más cosas aquí adentro si se pueden fijar miren en todo el interior aquí en el retrovisor que ahorita cuando vayamos a rodar se lo voy a enseñar el retrovisor es una pantalla, miren es una pantalla yo con darle aquí cambia a retrovisor normal pero con darle aquí ya se convierte en la pantalla y eso te permite tener un ángulo más amplio para poder ver ya en la consola central tenemos miren como yo uso los portavasos siempre pongo un celular ahí el celular siempre lo suelo poner en el portavasos entonces aquí tenemos dos USB aquí tenemos un espacio para cargar la palanca el modo nieve y modo carretera que casi siempre lo vamos a usar en modo carretera porque no tenemos nieve aunque lo podemos usar en lluvia pero no es recomendable siempre vamos a usarlo en carretera entonces hablando de confort déjeme cerrar la puerta para que no se pase el sonido de afuera hablando de confort tenemos la llave que es keyless mírenla aquí keyless go y keyless entry es decir no necesitamos sacar el bolsillo puede entrar al vehículo y entonces en la consola central ya tenemos todo lo que nosotros podamos necesitar el clúster de instrumento es combinado es decir tenemos los dos medidores analógicos en el central tenemos una pantalla digital que es pequeña pero no ofrece mucha información y algo que quiero enseñarle un huevo de pascua como le dicen aquí tenemos la pantalla simplemente con accionar este botón nadie se lo imagina y nadie se lo imagina que algo tenemos ahí entonces vamos a verlo cuando le doy fíjense como la pantalla sube y aquí tenemos un espacio de carga ahí tenemos un USB y podemos conectar o guardar lo que nosotros queramos sin que sea de una manera muy discreta entonces bajamos la pantalla de nuevo y empiezo a enseñarle lo demás fíjense aquí el asiento y allá atrás tenemos miren como yo le dije ahorita asiento tipo capitán dos asientos y allá atrás la tercera fila de asientos y tenemos aquí arriba tenemos el techo panorámico que está dividido salida de aire para la segunda y para la tercera fila mirenlo ahí arriba voy a pasar ahora para allá atrás para que ustedes lo puedan ver vamos a pasar a la segunda fila de asientos para que ustedes vean el espacio que tiene tiene mucho espacio como les dije es un vehículo bien familiar entonces vamos a verlo miren aquí la segunda fila tenemos algo que quiero enseñarle además del espacio miren todo el espacio que tenemos miren lo cómodo que yo voy estos asientos están justamente posicionados en la posición de conducción mía que son seis pies de estatura y miren todavía tenemos espacio para poder sentarnos otra cosa interesante es que tenemos aquí atrás dos conectores USB tenemos un conector de 120 voltios mirenlo ahí como el de casa y tenemos un control del aire acondicionado independiente porque recuerden que tenemos aquí una salida de aire acondicionado para la segunda fila y otra salida para la tercera aquí atrás mirenlo ahí tenemos la tercera fila aquí con su cinturón y todo miren todo el espacio que tiene y la ventaja como esto de tipo capitán o sea tenemos espacio aquí en el medio uno puede pasar caminando para allá miren como yo paso me siento aquí voy comodísimo en la tercera fila y tengo espacio de sobra también tenemos conector USB aquí atrás miren uno ahí y miren otro aquí para cada uno lo ocupan entonces tenemos muchos conectores USB y eso se agradece además de que tenemos hablando de la seguridad antes de hablar de la seguridad que miren todo el espacio que tenemos recuerden ser un vehículo familiar como les dije al principio tenemos mucho espacio de carga aún teniendo la tercera fila asiento abierta tenemos mucho espacio de carga aquí atrás miren el espacio del baúl espacio suficiente para llevar sin ningún problema tres o cuatro maletas entonces lógicamente no maleta de las grandes sino maleta lo que le llamo maleta de mano entonces hablando de seguridad tenemos bolsa de aire cortina que son las que se abren aquí tenemos bolsa de aire laterales o sea decir torácica y tenemos bolsa de aire frontales eso se agradece muchísimo porque es un vehículo de familia y queremos llevar a nuestra familia siempre con toda la seguridad que esto requiere entonces ahora vamos de una vuelta yo les voy a contar cómo se siente manejarlo cuáles son las ventajas y de ventaja que tiene este vehículo y además de eso les voy a contar para qué realmente es bueno este vehículo ya que es un vehículo familiar así que vamos a conocerlo como ya ustedes pudieron hacer por sus propios ojos se dieron cuenta de que este es un vehículo que está diseñado para tener mucho confort para ser un vehículo familiar que sin ningún problema podemos usar en el día a día que podemos usarlo los fines de semana para ir con la familia para ir con toda la familia porque tenemos mucho espacio ustedes mismos lo vieron toda la cantidad de asientos que tenemos todo el espacio que tenemos y lo que los fabricantes han puesto sobre la mesa para equipar este vehículo es decir tenemos muchos conectores USB tenemos mucho espacio tenemos un espacio cómodo los asientos son sumamente cómodos ustedes no se pueden imaginar qué tan cómodos son porque es un vehículo que está diseñado precisamente para eso para uso familiar para uso de día a día y para uso familiar pero no solo familiar como tal porque la mayoría de los vehículos son de uso familiar y lo usamos día a día llevando a los niños llevando a la familia a todas partes pero este concepto de vehículo está diseñado para llevar a varios ocupantes de la familia es decir viajar con nana viajar con la abuela o los abuelos viajar con los sobrinos porque tenemos mucho espacio uno paso cómodo uno paso seguro pero también es un vehículo cómodo es un vehículo que está equipado para la comodidad por eso ustedes vieron que tiene mucho conector USB por eso ustedes vieron que los asientos son amplios por eso ustedes vieron que el vehículo es amplio en el interior tenemos muchísimos pasos para poder incluso caminar si se fijaron yo tengo una estructura alta soy alto y pude caminar entre los asientos del capitán o sea los asientos de la segunda fila hasta llegar a la tercera sin ningún problema entonces eso eso está diseñado para ese público para el público que quiere llevar a la familia a todas partes sin comprometer espacio ni comodidad agregando también el tema de seguridad pero qué desventajas tienen este tipo de vehículo que mucha gente va a decir ah pero no todo puede ser perfecto y yo quiero decirte que no todo puede ser perfecto la desventaja es que un vehículo de cierto tamaño lógicamente no es el vehículo más práctico del mundo pero si se agradece muchísimo el hecho de que es el intermedio entre el mucho más grande y un vehículo pequeño que no te va a permitir llevar a toda la familia este vehículo es el intermedio no tiene el tamaño mucho no tiene el tamaño más grande del mundo pero tampoco tiene o sea cuando digo tamaño más grande del mundo me estoy hablando de dimensiones por fuera o sea no es una jipeta de que monstruosa pero tampoco es una jipeta tímida y pequeña en la cual tú vas a tener que decir concha quiero llevar tal cosa y no puedo aquí tú puedes llevar lo que tú quieras sin ningún problema o sea tú nunca te vas a quejar por espacio con este vehículo porque tiene mucho espacio y además de eso tiene mucha seguridad que es lo que la mayoría de las personas buscan y el que no busca al final termina entendiendo y valorándolo porque no te sirve de nada tú tener un vehículo en el cual tú puedes llevar toda tu familia o todos tus acompañantes amigos quien sea si no van seguro otra cosa que quería mencionar y aquí era sin capié es el tema de espacio si fijaron como esta ventanita aquí se levanta cuando uno le da miren como se levanta a ese punto han llegado la gente de Chevrolet de que quieren ponerte espacio en todos los lugares donde tú puedas guardar donde tú puedas cargar sin ningún problema y eso se valora mucho porque como un vehículo que te ha enseñado a la familia sobre todo este vehículo lo usan mucho las madres madres que tienen niños tú siempre tienes que llevar en el caso de las mujeres siempre tienen que llevar muchas cosas para los niños que un botiquín que algo de jugar que algo de comer un sinnúmero de cosas ustedes las que son madres lo saben y los que son padres saben como son sus mujeres que siempre tienen que estar cargando entonces este vehículo está diseñado específicamente para eso para tener espacio para llevar muchas cosas siempre y no sacrificar el espacio de carga otra cosa que se valora del interior y que yo valoro muchísimo y siempre lo digo es el hecho de que tenga techo panorámico fíjense como tenemos un techo panorámico los ocupantes del vehículo se van a sentir siempre integrados en el mismo se van a sentir cómodos se van a sentir parte del interior y eso hace que cualquier viaje que tú hagas y cualquier transcurso de camino que tú pases sea en ciudad carretera o donde sea tú te vas a sentir mucho más cómodo porque tú te vas a sentir parte del interior te vas a sentir cómodo entonces eso se valora mucho ya que además de que el aire es buenísimo y el calor no pasa como debería o sea a través un roof el calor no molesta porque tiene un tratamiento para eso pero también el aire acondicionado ayuda mucho se agradece yo siempre lo digo el panoramic roof para mí es uno de los mejores opcionales que puede tener un vehículo porque tú te sientes bastante cómodo manejando con él otra cosa que no le mencioné es que tenemos cámara panorámica fíjense aquí como podemos ver todo el entorno del vehículo pero podemos también cambiarlo y ponerlo a la cámara trasera si lo queremos ver o cámara frontal también si queremos ver adelante o si queremos ver en la parte trasera cuando vayamos de reversa ahí lo tenemos se valora mucho también porque eso agrega seguridad por ejemplo ¿por qué seguridad? porque si estamos en un lugar donde hay niños y nosotros vamos a mover el vehículo sabemos si el niño está o si hay un niño o una mascota un perro un gato lo que sea cerca y así evitamos un accidente y así evitamos un accidente y así evitamos un accidente y así evitamos un accidente